Recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita y obviamente compartirlo. ¡Cállense mugrosos pájaros! ¡Que se callen les digo! ¡Ay malditos pájaros los voy a hacer en sopa! Estaba soñando bien rico que un pirata me secuestraba en su barco lleno de oro. Y yo le decía hazme tuya en esta isla. ¡Ay sí ya sé que este día son las 11 de la madrugada! ¿Cómo se atreven a despertarme hasta ahora? ¿Que quieren un Starbucks dicen? ¡Mi madre! La que les entiende es la Blancanieves, que esa estúpida habla con los animales, yo no. ¡Ay creo que se me pegó el chicle en el cabello! ¡Ay saben ardillitas! Se me acabaron las gotas de vitamina E para el cabello, por eso lo tengo bien. Entonces yo le dije, mira bella le dije yo, No te hagas la mustia porque todos sabemos en el pueblo que te has metido con un viejo bien feo que te tiene viviendo en un castillo. ¿Y saben que me dijo la muy perra? ¿Envidia o reclamo? Y yo como te voy a tener envidia pendeja porque estas viviendo con un viejo bien feo. Y me dice, ay pero con los pétalos de la rosa se va a hacer bien guapo. Vengo y le digo, pues pobre ilusa, por mas guapo que se vea siempre va a ser bien feo y mayor que tu. Y aquí la socia, lo querramos o no, compartimos las dos, el mismo hombre, querida socia. Y de pronto viene la mustia de Blancanieves y se mete en el pleito con la bella. Y yo le digo, tú no, mi hijita, no vengas a meter vela en este entierro porque tú le quitaste el marido a tu madrastra y por eso te quiere mochar. Y te terminaste metiendo con siete hombres. ¡Ay, me agarró la tarde por estar chismeando! ¡Maldita criada! ¿Dónde estás? ¡Ah, ya voy! ¡Ya voy! La patrona está bien enojada, como no hay hombre que le cumpla, se pone de mal temperamento. Como tú solamente sirves para contar chismes, quiero saber los chismes del momento. Acércate, Plerecha. Lo único que sé hasta el momento es el embarazo de la Blancanieves. ¿Blanca está embarazada? El chisme me lo contó la sirenita. Como ya puede hablar esta sirenita, me dijo que la Blanca está embarazada y que supuestamente el niño que está esperando es de Gruñón. ¿En serio? Gruñón no se quiere hacer cargo del niño. ¡Qué enano más cobarde! Entonces la Blanca tiene un plan. ¿Una marra? Se hará la desmayada para que el príncipe la bese y se haga cargo del chamaco. ¿Quién diría que Blanca resultó más zorra que la bella durmiera? ¡Ay, esa bella tiene cola que le pisen, señor! Pero dicen que viene de buena familia. La mamá de ella se peleó con la madrina, la maléfica. Según entiendo, era la madrina de bautizo. Era la madrina de bautizo, pero a última hora se echó para atrás la mamá de la bella y no la dejó ir a la iglesia. ¿Y no que presumían en el pueblo? ¿Que muy amigas? ¿Que aquí calla que comadre? Pero creo que la maléfica se metió con el marido de la señora. ¿Qué? Eso es lo que cuenta la Fiona, la esposa de Shrek. Entonces, para que la bella durmiente no creciera con traumas, la mandaron a una casa con tres criadas solo para ella. Caperucita Roja me dijo que la bella durmiente, al pincharse, dormirá para toda la vida. ¡Pero de hombre se deja pinchar! No digas eso si no te consta. Sí me consta. Según cuentan, por ahí es una maldición de verdad. ¿Se duerme? La misma Caperucita Roja se anda quejando que le robó el leñador y el lobo. Pero como va a cumplir su dulce 16, todas la tienen en un altar. Y esos son los chismes que tengo para hoy. Ahora vete a la panadería a buscar más chismes y bienes y me los cuentas. Gracias. Con permiso. Sígueme en Instagram como ciproshow y ahora también en TikTok como cipro.show.